Vamos a ir donde los autóctonos A ver como mucha gente caníbal come Aquí está Don Miguel, por favor un saludo Aquí estamos con Rocky Rocky a la cámara Saludos a la cámara Rocky Aquí estamos con una verdadera autóctona del sector Oriunda de Tutupén ¿Cómo estás? No te preocupes, no ves que te preocupes, estoy comiendo Esta es la autóctona Oriunda y mal genio No seas molestoso Qué ubicado Claudio Y este guan después nos sirve en Perú Dice que estamos comiendo perros ¡Jajaja! 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 En el cuadro enfermo ¡Jajaja! 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 Aquí otra oriunda del sector ¡Jajaja! 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 Para que vean no se le nota ni una pata de gallo ¡Jajaja! 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 Es que con esta me mantengo ¡Jajaja! En alcohol Esto es la fuente Me hidrata La fuente de la juventud La fuente de la juventud La fuente de la juventud Línea de expresión ¡Jajaja! 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 ¿De cuánto hagamos? El autóctono ¡Jajaja! Las autóctonas están ahí volando En España ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya ahí ustedes el cordoncito de grasa Usted lo bota ya Ya está bueno ¿Está muy delgado usted tía? Con mi amigo Rocky ¿No? Es el Rokuno La cámara Sí Se lo olvidó porque aquí yo La marina alcalde ¿Este es puro guardero? Sí ¿No te gusta? ¿Renalgo? No, porque me gusta Puedes darle a la fila Ah, estos dos de las cocineras No me gusta nada, güey ¿Te apaga a estos? ¿Puedes ponerle a los niños? Si Chao, cholo Chao, cholo